Y a propósito de las restricciones, el último vuelo a nivel nacional será el día viernes. ¿Y qué pasará con los vuelos internacionales y los vuelos de emergencia? Escuchen. Boliviana de viación, el último vuelo será el día viernes hasta las 23 horas, es decir, hasta las 11 de la noche. El día 23 sábado no vamos a tener operaciones, vamos a atender solamente vuelos internacionales y también algunos vuelos de emergencia, si es que se diera. Vamos a atender el día sábado en los aeropuertos Jorge Visterman, Virubiru y el Alto Pocera, aeropuertos internacionales para recibir los vuelos que vienen de otros países. Nuestros servicios a través del teleférico van a prestar hasta el día viernes 22 hasta las 11 de la noche. El sábado 23, día del censo, no vamos a trabajar, va a estar en stand-by.